Bueno, la verdad es que me ha ido todo muy bien, he podido ganar los dos días de carrera, pero bueno, Víctor ha ido los dos días muy rápido, el primer día estuvo todo muy ajustado, hasta la última especial podía ganar él o yo, pero bueno, ya he tenido contento con mi nueva moto, todo ha salido bien y espero que en las próximas carreras salga todo igual. Bueno, estamos aquí en la primera carrera del Pato de España, ayer sábado fue bastante bien, solo un problemilla la primera especial, que había hierba y patinaba y fui demasiado tranquilo, pero bien, acabé tercero en mi categoría y cuarto en las Cracks, que fue bastante bien. Luego hoy mejor, he ganado mi categoría en duro 2 y en las Cracks he terminado el segundo, la verdad que súper contento para hacer la primera carrera y llevo dos semanas solo entrenando después de tres meses y medio, la verdad que súper contento con el resultado. La primera cita del Campeonato de España aquí en Pons en Lérida, podía haber salido un poquito mejor, el primer día tuve un error fundamental en la primera especial, cayéndome dos veces, un recorrido tan cortito a nivel de especiales era prácticamente imposible realizar la remontada, pero bueno, súper contento porque hice quinto ayer, hoy he hecho primero en Scratch, súper contento porque he mantenido una batalla con Menas, Salminen, Guerrero, Galindo, David también hasta que ha roto la moto y la verdad que contento. Me voy con un buen sabor de boca, me voy tercero por eso, que no me gusta, no me gusta el tres ni el dos, ni me gusta el uno y preparándonos para Portugal que es la semana que viene. Un besazo a todos, nos vemos en Biffle.